Música Programa que te haya marcado, que te recuerda algún programa así No Música Sonáticos de la radio Me parece que debería ser verazno Realmente no escucho radio En lo que es la imaginación del radioescucha ¿Qué sientes que se le podría cambiar a la radio? Muchísimo, Dios mío Entonces si vale decirle a mis horas Hace tiempo si escucha bastante la radio Bienvenidos sean todos al primer programa de televisión online Sobre la radio venezolana, periodismo a domicilio Hoy presentamos capítulo 1, el radioescucha venezolano El feedback de la comunicación Entonces como que no confían mucho en uno, entonces yo no ¿Dónde escuchas radio? Nuestro creativo grupo de periodistas recorrió la ciudad encuestando radioescucha De la mañana, tienes solamente la hora del almuerzo Luego sales a las 5 de la tarde, llegas a tu casa cansado Y quizás no tienes tanto tiempo de escuchar la radio Y estos son los resultados 100% reales Va dirigido a cierto público y hasta a zonas Porque también las zonas tienen que ver De gente que yo conozca, que se ponga a escuchar radio Es muy poca de las personas Vivíamos por allá en La Vega Y nosotros siempre poníamos en la emisora Radio Rumbo Y escuchábamos toda la noticia Oye, VKM mundial, todo eso Y uno siempre estaba enterado de lo que estaba pasando No necesitas verlo, simplemente escucharlo Y eso ayuda mucho cuando las personas, las personas que manejan Con los CDs y la nueva tecnología Y las nuevas generaciones que uno tiene que cargar en el carro Tienes menos tiempo para escuchar la radio Mira, la radio en ese momento es mi fiera acompañante En la cuestión del helicóptero que medio lo guía uno Pero en la cuestión del tráfico ¿Escucho radio en el carro? ¿Es porque estoy en el carro algún amigo o en el carro de mi papá Que estamos escuchando radio? Yo creo que lo más fácil para tú escuchar radio Es en el carro Pasan el link muchas veces por Twitter o por la misma página Te da la aplicación Te metes y simplemente pasas en el rato del trabajo Escuchando la radio Incluso puedo elegir emisoras de radio por internet Que no tiene impulsividad También que si los buscadores de la iTunes y todo eso Hay bastantes oportunidades para escuchar radio internacional La radio ha sido desplazada en los hogares Para encontrar refugio en los automóviles Siendo una vía de escape al tráfico lento Ya sea conduciendo como copiloto O bueno, como la mayoría Pasajero del transporte público Normalmente lo dicen sobre la radio venezolana ¿Qué quieres escuchar en la radio? Música De las bandas nuevas Siempre estoy como culturizando Cuando se montan los pasajeros piden más que todo noticias Quizás no solamente las noticias Sino también algo de música Y te relajas un rato Se sabe los números de los peloteros Algunos ¿Qué opinas tú de este muchacho que le va a subir? Deporte y música Eso es lo mío Adaptar entre todas Englosar una buena emisora Porque la verdad que muchas veces Evaden lo que es la parte de entretenimiento Y se enfocan en temas que realmente No son de interés público Son de interés entre locutores O sea, empiezan a hablar entre ellos Discutir entre ellos Y eso no me importa Lo que me importa es que me distraiga Que me informes Yo hay personas que yo no paso en la radio Y tengo que cambiar la emisora Y hay personas que me encanta escuchar Entrevistas de verdad me gustan bastante Y bueno, los programas mayormente Como se conocen Tienen confianza entre sí Y están los tres juntos Como si estuviesen en su programa Y se echan broma Y uno se ríe Te sientes bien Sí, son las que me mantienen informado Sobre el tráfico Sobre cualquier eventualidad ocurrida En la vía A saber cuando yo voy a salir de mi trabajo A ver qué es lo que está ocurriendo afuera Porque a veces hay desórdenes A veces hay cosas en la calle Y no estás enterado Tantas horas en un tráfico En un carro Que cómo haces para enterarte De lo que está pasando en el mundo Y en tu país A través de la radio Definitivamente la radio venezolana Necesita una evolución Las emisoras deberían escuchar el feedback De quienes las mantienen verdaderamente al aire Sus radioescuchas Demasiada publicidad y... Reggaetón Ovio el reggaetón ¿Qué opinas de la radio venezolana? Hay gente que de repente Escucha la radio Pero no la interpreto De repente no la capta Como el emisor El emisor la envía Locutores que hoy en día Se han parcializado Un lado o de otro Que ya no es lo mismo Hacía un punto de opinión De mensajes No me interesa eso Particularmente Que a veces uno va viendo Viendo, viendo, viendo Y a veces uno escucha Cada barbaridad Y... Pero... Pues... Son divertidos Me parece que es Juegan un poco con el humor Y las noticias Y es algo de Más lo que me llama la atención Pues Lo que menos me gusta de la radio Por así decirlo Son las cadenas O los proponemos políticas Porque es verdad Que te encasillas Y te enjaulan completamente Porque por lo menos En televisión Puedes darle las caras Y reírte A mí me ha parecido bien Porque yo hasta Mis mensajes los mando Para pedir una canción O es que Pero es necesario Que uno diga algo Y este espacio Es muy importante Para poderle decir Mire, no nos gusta Cómo se está llevando La radio ahorita Que hay muchas emisoras Donde los programas Todavía son un poco chaborros Y... Y no le... Y digamos que no le deja Nada bueno La... ¿Al público? Bueno, que escuchen la radio Porque en la radio se... Te puedes enterar De muchas cosas Era el insólito universo Muy buena este programa Y marco milla Me gusta escuchar La mega Que es la emisora Que más escucho Y el de Guayama Te cuento Puchola 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 Yo escucho la emisora Que a donde se está Gustavo Pierrat En las mañanas Que ponen a Traffic Center La de la cadena FM Center 91.9 88.9 La romántica 88.9 Puro deporte Puro deporte Costa la 103 Aunque no la escucho mucho Pero una que otra canción es buena Tela adentro Te informan sobre educación sexual Y me parece que No hay programas así 105.3 Por lo menos en las tardes Los chamos Te dan información De cultura general El reto SWAT Todo el mundo sabe En qué consiste Cuando dice A Todos dicen SWAT Mérida de la Vega Y Chaten Divertidos Bastantes radios Que hay pataqueándose Con uno solo Que no te gusta Sin embargo Hay personas haciendo Radio de calidad Y que crean contenido Pues yo creo que Es lo más importante De la radio Ya que si Los programas de radio Aquí en Venezuela Mejorarían bastante Yo pienso que Bastantes personas Escucharían más la radio Pero si que dediques Aunque sea media hora O 20 minutos A escuchar la radio Para estar informado De las cosas que pasan Porque no es lo mismo Que en la televisión Estrés Bastido Quiero llegar a mi casa Que fastidia Entonces hace que pase El tiempo rápido De una manera más agradable Y muchas veces Te informa O te entretiene Mira yo invito A que escuchen radio Como se los comenté Sobre todo Gersianos Porque la gente Que hace radio Es un equipo Bastante comprometido Porque es una causa Que no se ve Si quieres dar tu opinión Como Radio Escucha Nosotros la hacemos Pública Pica en nuestra cuenta Oficial De Twitter Arroba Radio En la TV Y no te pierdas Nuestro próximo capítulo Titulado Cómo escribir en radio Los esperamos La próxima semana A la misma hora Por el mismo canal La ropa Para ustedes Don Roberto Segovia Esto es nuestro espacio Publicitario Vete en la noche Para los dos hasta el fin del mundo Vete en la noche Para los dos hasta el otro mundo Para los dos hasta el otro mundo